¿Qué pasa si querías dirigir el huracán en donde el River pasa ahí a partir del huracán? Sí, la verdad que se me cumple un sueño, ¿no? Un sueño postergado. Estoy haciendo una carrera de ya un tiempo largo y siempre quería dirigir el huracán por cuestiones ajenas que nunca se había dado. Y bueno, ahora se presentó esta posibilidad. Estoy re feliz, muy contento, con una responsabilidad enorme porque siempre tengo doble amplículo máximo para dirigir un club, pero acá es doble la responsabilidad porque justamente acá dirigí el club de Piso Inche, así que haremos un doble esfuerzo para poner en marcha y la gana otra vez. ¿Te sorprendió el llamado de ambas listas, de ambas pelas iniciales? Más que sorprender, me puso contento. Me puso muy feliz. Esto fue el momento que también me habían llamado Matías para ir con el a River y bueno, no tenía la confirmación de que podía ser el técnico porque sabía que había otros compañeros hablando y cuando me confirmaron ni lo dudé y bueno, me puse ya a disposición del club. Hoy empezaste con el plantel. ¿Qué le viste a este plantel y qué le ves que le falta a este plantel como para reanudar una... vas a tener que hacer una selección muy grande pero hay mucha cantidad y vos trabajás con menos cantidad de jugadores? Sí, sí. Lo primero que hice es hablar individualmente con un montón de chicos que no saben cuál es la situación que tienen. Ya me manifestaron los que se quieren ir, los que se quieren quedar. Después hicimos un rato el juego. Bueno, son todos chicos jovencitos que vamos a trabajar. Con el Néstor Apuso vamos a hacer un trabajo doble. Vamos a trabajar con un selectivo que va a trabajar a la par, en la otra cancha. Vamos a trabajar juntos. Yo voy a trabajar con un determinado plantel y permanentemente con esos. Para que ellos vayan teniendo competencia entre sí, me demuestren quién es que quiere jugar o ponerse la camiseta de la gana. Para que no haya ningún tipo de jugador que se conforme con ser simplemente por la gana, que demuestre al cuerpo técnico que está por aquí. ¿Algunos exjugadores han manifestado de la gana que quieren volver? ¿Puiste hablar con algunos de ellos? ¿Algunos están descartados? ¿Algunos están en carpeta? ¿Cuál es tu opinión? Sí, hay jugadores que están nombrando por todos lados. Bueno, a mí me llamó Gastón Casa, me llamó Chimping, me llamó Mauricio. Los demás no me llaman a nadie, no sé si es algún juego periodístico o algo así, pero he leído por ahí, de Maza Mera, de Carucha Miura. Yo no sé, me parece que nosotros estamos para enfrentar otro tipo de compromiso, que no me gusten o qué, pero son jugadores de temporada ya tan grandes y han hecho ya su carrera. Y por el momento yo tengo que velar por armar un equipo competitivo y a la vez tenemos que darle pista a los jugadores nuestros. ¿Y Danía y Arano? Y Danía es un jugador que el último año no lo vi, que creo que el viernes empezó a entrenar y yo les dije que hasta que yo no me haga cargo de plantel, que no venga. Entonces ahora les dije que venga el miércoles, lo veré cómo está, pero no es refuerzo, ahora no hay ningún refuerzo. ¿Qué punto es refuerzo? ¿Refuerzo? ¿Ya han estado refuerzo? Sí, sí, ya tengo lo que más o menos quiero traer, los nombres, ya están algunas conversaciones. Después hay que ver si están en condiciones de venir o no, si aceptan las propuestas nuestras, si están a la altura de lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Puedes adaptar los puestos? Los puestos sí, necesitamos al lateral, necesitamos un gol central, necesitamos volante, necesitamos al cantero. Son nuevos jugadores, voy a necesitar un arquero, atortallamos el manifesto que no quiere seguir. Entonces vamos a tratar lo posible, dentro de lo que podamos, para ver lo mejor para armar un equipo que sea competitivo. ¿En la lista puede estar Eduardo Domínguez y Llorado? Eduardo Domínguez, Llorado. 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 ¿En cuanto a los jugadores que vas a estar buscando? ¿Vas a buscar experiencia, jugadores que colocan la categoría de Nacional B o es distinto? Jodores serios. Jodores serios. Jodores serios es que vengan a demostrarles a los chicos cómo se juega en Nacional B y qué ser profesionales. No es que no lo sean, pero son muy chicos. Entonces los chicos tienen que estar apoyados con gente de experiencia, gente seria. Por eso me gustó mucho que se haya quedado Gastón, que yo lo conozco. Sí, viene Chiche. Sí, viene Chiche también. Siguiendo, ¿no? Vamos por el evento. Al momento, está... Seguido. Siguiendo. Y viene Chiche. Siguiendo por el resultado que se quedaba. ¿Cuándo? ¿En Chiche? Sí. de distintas maneras, te tenés que acomodar, esto no es para los tontos, hay equipos que te vienen a jugar con media punta, todo metido atrás, te tiran pelotazos, entonces por ahí hay veces que se dejan poco lo que uno quiere y te tenés que amoldar a eso, porque si no te ganan con nada y después lamento el árbol. Muchas gracias. Gracias por todo. Saludos a vos.